En otras noticias, les contamos que el padre Pino Espósito, sacerdote italiano que conoció la figura del santo cura Brochero, mientras cursaba el doctorado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Lateranense, escribió la obra Tú, Vida de San José Gabriel del Rosario Brochero y su compasión por todos. Para contarnos todos los detalles sobre este libro, está conectado con nosotros el propio padre Espósito, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Padres, un gusto que esté con nosotros. Padre, cuéntanos cómo nació la idea de escribir esta obra sobre la vía del santo cura Brochero. Hace mucho tiempo que tenía esta idea, pero sobre todo la he tenido cuando he conocido a la persona, he empezado a conocer la persona del cura Brochero, que hace como 30 años, desde cuando era estudiante, como usted ha bien dicho, durante mi doctorado a la Universidad Lateranense, que se lo hubiera estado el Papa, y mi profesor de doctorado a Geseyano todavía vive, el profesor Andrés Gutiérrez, que es un claretiano, que quería mucho al cura Brochero, me ha hablado mucho de este cura, y como yo soy el cura de campo, también como un brochero, que también abuche la espiritualidad latinoamericana, me afeccionó a los escritos de este cura, y después he escrito este libro, sobre todo para hacer conocer esta figura, que se ha conocido completamente en Italia y en Europa. Y yo creo que con este libro, que tengo también la prefación del obispo argentino, Museo Santiago Libera, que es un estudioso de un brochero, que también antes de ser ordinario militar era, me parece, era obispo propio de Cruz del Eje, que es la diosa donde nació el cura Brochero, que ha escrito él también un libro. Entonces he escrito esta biografía leyendo todo lo que antes habían escrito sobre él. Sobre todo he leído la posición, todas las documentaciones para el proceso de la causa de la criticación. Entonces he conocido a la postuladora de la causa, que se llama Silvia Coreal, la doctora, y ella me ha dado muchos documentos para conocer más, profundizar esta figura, que estoy de verdad enamorado de esta. En ese sentido, ¿cuáles son las virtudes que más podría destacar sobre este santo? Sí, las virtudes de este cura yo creo que son sobre todo lo que me enamoré, sobre todo de su sencillez, el amor que él tenía, sobre todo para los pobres, para los últimos, decimos así, de la sociedad. Él es el primer cura de la calle, así como lo quiere hablar mucho el Papa actual, el santo padre Francisco, siempre habla de las periferías existenciales del mundo. Y este cura Brochero creo que es el ejemplo excelente de un cura de la calle, de un cura que cuidaba a los últimos, de un cura que caminaba mucho para encontrar a las personas, y de un cura, usa la palabra que le gusta mucho al Papa Francisco, un cura que oleaba de obede, prácticamente estaba con la gente. También su mantelo, su poncho, que tenía, lo tenía para identificarse con su pueblo, con su gente, para hacer con los otros lo mismo. Pero siempre dando un testigo, por virtudes, por espiritualidad, por pobreza, y para convivir todos con todos, hacerse todos con todos. Padre Pino Espósito, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muy bien, gracias a ustedes y a toda la América Latina para haber dado a la Iglesia un santo así fuerte, así grande, semblar un santo evangelio, así como ese evangelio humano y sencillo para la humanidad, Papa Francisco. Hasta luego.